en paz Pelé. México también está llorando la muerte del astro del fútbol y es que precisamente el brasileño y el pueblo mexicano siempre tuvieron un cariño sumamente especial porque los dos también se rindieron ante su coronación en ese mundial de fútbol en el año 1970. Alejandro Madrigal nos tiene los detalles de esta relación en el día más triste del fútbol. Esta imagen dio la vuelta al mundo. Pelé con un sombrero de charro se le rendía a un pueblo mexicano que lo ovacionó por su carisma y habilidad dentro del campo de fútbol y que fue su corona de rey al quedar campeón del mundo. Edson Arantes fue todo un suceso, especialmente en Guadalajara, ciudad que recibió a la selección de Brasil durante la Copa del Mundo de 1970. Mexicanos que lo conocieron dicen que para él fueron momentos imborrables. Me preguntó en español, joven, ¿tú de dónde vienes? Y dije, pues yo nací en México y de repente como que empezó sonriendo y me dijo, México, ahí gané mi tercer mundial. En este estadio azteca el rey Pelé se consagró en 1970 como el único jugador en ganar tres veces la Copa del Mundo y en donde también nació su amor por México. Y fue así como su último campeonato se volvió su mayor recuerdo. Tiene un delito verlo jugar, tiene una gran competencia saber que estaba enfrente de uno de los mejores jugadores del mundo. Pelé regresó cinco años después a México y en 1975 fue la única ocasión que volvió a jugar en México y en un cuadrangular en el estado de Jalisco, gracias a este empresario. Una gran historia tanto para el club Jalisco como para el fútbol mexicano en general porque finalmente, pues así sea en un torneo cuadrangular, finalmente Pelé vistió una camiseta del fútbol mexicano. Futbolistas mexicanos como Cuauhtémoc Blanco y Rafa Márquez recordaron a un rey que siempre se sintió mexicano y apapachado por grandes personajes como Cantinflas. Él también se consideraba mexicano, vestía también el traje de charro cuando venía a visitarnos y siempre con orgullo decimos que también es nuestro hermano Pelé. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.